El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo Siempre te amaré sin importar nada Sin importar lo que pase Eres mi hijo y mi familia Eres la mejor de mi vida Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!